¡Hey, hey! Y Kizuna para hacer el farmeo en dos turnos Que es lo más rápido que tenemos disponible A la hora de hacer este boss Porque tiene dos fases Artefactos, estoy llevando hasta aquí Este conjunto, lo dejo en pantalla Y con medio ataque 100% Vamos a usar siempre las mismas cartas En el mismo orden que están en filita Así que es Kizuna, ataque Redescanor Y ataque en área de nuestro Meliodas De esta forma Guardamos la single target para la siguiente fase Es muy importante hacer eso Bien, y Kizuna siempre es atacar primero Ya saben, para que le dé stats a nuestros demás personajes Kreishi Prominence Korewa Doda ¡Bum! Y bueno, se murió acá Pero si no, la carta en área de Meliodas Es lo sobrante que faltaría Y para esta fase 2 Vamos a bustearnos con Kizuna Siempre, Kizuna Meliodas va a pegar infinito Y de ahí utilizar las cartas que nos estén sobrando Por ejemplo, tenemos esta de aquí Tenemos esta de acá Del tajo en área Y de ahí una carta extra que te venga O sea, otra de Meliodas La de Escanor creo que es lo mejor Porque si no te sale Va a ser más complicado Ya que hay un máximo De daño que puede llegar a hacer en algunos momentos Si es que no tienes muchas más cartas de Meliodas En single target Pero si no Con esto ya estás más que listo Mira Korewa Doda Y... Adiós Así que solamente es tener la carta en área de Meliodas Que le quita la vida a la vida Y tener algo más fuerte Y listo Farmeo en dos turnos Disponible actualmente con este equipo Porque antes lo más rápido era 3 Y ahora está mucho más cómodo, honestamente El siguiente equipo que estaremos utilizando Va a ser uno donde tal vez No tienes a Slayer preparado Y no sé por qué Porque es una buena opción De tener un personaje armado Y es simplemente reemplazarlo por Gouter Vamos a usar Gouter rojo Puedes usar el rojo o el verde La verdad está bien Está bien Utiliza lo que tengas disponible Lo que queremos es el rank up Que está bastante bueno de todas formas Comida de ataque Y lo demás es exactamente igual Como les digo desde el anterior equipo Usar las cartas en este orden es lo importante Así que vamos a atacar con Kizuna Quemar carta de Gouter Que no nos sirve muy bien Y quemar las dos cartas en área Que tenemos disponibles en este momento Y si va a ser un poco más lento este equipo No lo voy a negar Pero es un reemplazo de lo que sería tener al Slayer Porque mira Es bastante más complicado pegar los críticos Y con Slayer eso ya no era así Que yo prefiero el primer equipo Por eso es que lo muestro primero Pero esta opción funciona bastante bien No se preocupen No se preocupen por el busteo ni nada de eso Que para eso tenemos el siguiente turno No se preocupen No se preocupen Que nos haya quitado la ventaja con Kizuna Ahora lo que queremos hacer es Podemos atacar con Kizuna O podemos usar el rankeo de Gouter Para tener el busteo de Kizuna nivel 3 Y de ahí podemos quemar Pues las cartas que tengamos disponibles En este caso tenemos de Meliodas Y de Escanor Vamos a guardarlas de Escanor Y atacar con Meliodas Que igual ataca recontra fuerte Con este busteo nivel 3 Bien Ahí está Perfecto Y un golpe más Pasamos a la fase 2 De todas formas Como rankeamos la carta de Kizuna Estamos bien No se preocupen No es que hemos perdido los stats Ni nada Los recuperamos Los recuperamos Y aquí es rematar con lo que tengamos disponible Podemos rankear a nuestro Escanor Podemos atacar de esta forma Usar cartas de Meliodas Lo que tengas disponible Y es GG Que en la mayoría de casos Como estaban viendo Hemos guardado cartas de Escanor Te van a sobrar para esta fase 2 Así que no vas a tener tanto un problema En que no vas a tener alguna disponible Ni nada de eso Y con el busteo nivel 3 Los stats aumentados Y todo eso El daño va a estar de sobra O sea no tienes que conseguir una carta nivel 3 Como yo hice Pero bueno El ejemplo me salió de esta forma Así que igual está fino este equipo Vamos por el siguiente Este equipo va a ser el clásico Ulti Rush Por eso llegamos a la Merlin De la Coin Shop Y comida de movimiento definitivo Vamos a utilizar esta vez Al nuevo Meliodas Porque sé que bastante gente lo tiene Y pues vamos a probarlo Para que vean que si funciona bastante bien Estos son los stats Que estoy llevando de momento Con mis personajes Comida de movimiento definitivo Es importante Y artefactos Es exactamente el mismo De los anteriores equipos Igualito Igualito No se me pierdan Y síganme el paso Con el movimiento de cartas Así que vamos a atacar Con nuestra Derriere De esta forma Vamos a quemar esta carta De nuestro Estarosa Ataque en área De nuestro Meliodas Y de ahí Pues quemar carta de Merlin Que en todo caso Puede ser el cubo Da un poco igual Igual De esta forma Es como nos preparamos Tan 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 Perfectos Bien Y ahora si Estamos preparados Ya estamos preparados Esto es algo que va a ser Siempre igual Así que no necesitan Algún RNG Diferente Específico O que el escudo De Merlin Afecte Porque igual Nos quita las ventajas Así que no se preocupen Es normal Es parte de La estrategia Perfecto Y ahora lo que vamos a hacer Es boostear con nuestra Derriere Podemos atacar también Con Derriere Y tener el ultimate Disponible ya Y bueno Depende de las cartas Que tengas disponibles En ese momento Honestamente Así que lo que voy a hacer Es esto de acá Vamos a quemar Esto de aquí Y no llegaría a conseguir El ultimate de esta rosa Pero no pasa nada Vamos a quemar las cartas Bien Y bueno Acá Meliodas ya remataba Pero si no Quedaba la carta de esta rosa De todas formas Perfecto Pasamos la fase 2 Y lo que vamos a hacer Es usar nuestros ultimates En todo caso El de Meliodas Si bien lo tengo con dupes No es completamente necesario Si no tenemos aquí Derriere Y si de ahí te falta daño Pues tienes cartas extra Por utilizar Y nada más Y ahí podrían usar también El cubo de Merlin primero Para tener más ventajas Lo dejamos a nada Nada de vida Y con lo que tengamos disponible Lo llegamos a rematar Listo Así que es una estrategia Más de ulti rush Dependerá que tu derriere También tenga dupes No voy a negar Pero no está mal No está mal Para darle un poco de variedad A los equipos Que es algo que Bastantes veces Me andan pidiendo En el canal Tres equipos interesantes Que estaré trayendo Y acá están Los dejo Si tienes alguno por compartir Dejalo en la caja de comentarios Pero sin más Eso sería todo por el video de hoy Si te gustó Dale like Y suscríbete Que estaré subiendo más contenido Así con eso concluimos Los tres bosses Que están llegando Por esta celebración Y nos estamos viendo En un próximo directo O video Cuídate mucho Chau chau